Después de muchos años practicando, he decidido dar el paso. Llevo mucho tiempo trabajando, tocando el piano y espero delíteros esta noche. Yo soy Junior. Hola, yo soy Francis. Y juntos somos el dúo de la Costa del Sol. Soy un artista de la armónica. ¡Oye! Os vengo a demostrar que sois un crack tocando el violín. Lo importante es participar. No ríais, tío. 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 No ríais, tío.